Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Noticias Univisión Colorado, le saluda Luisa Collins. Yo soy Juan Carlos Gutiérrez, gracias por su sintonía. Comenzamos con la iniciativa 52, licencias de conducir para todos, que llevó a cabo un evento con los dueños de pequeños negocios en busca de más apoyo. Así es Juan Carlos, pasemos en vivo con Vanessa Bernal, que nos tiene más información. Vanessa, ¿cuántas firmas le hacen falta para reunir y qué es lo que están pidiendo? Luisa, les faltan todavía 130 mil firmas, así que básicamente buscan mayor participación ciudadana para poder llegar así a la meta y mejorar la vida de miles de personas en Colorado que actualmente carecen de una licencia de conducir. El mensaje no puede ser más claro. Esta es su oportunidad, esta es una oportunidad única, si no la aprovechas no se va a volver a repetir. Votemos por Yes a la iniciativa 52. Promotores de la iniciativa 52, una campaña que busca licencias de conducir para todos en el Estado, hicieron un llamado urgente a la comunidad que cumpla con los siguientes requisitos. Ser ciudadano americano mayor de 18 años y registrado para votar en el Estado de Colorado. En esta iniciativa. Aunque la participación ha sido positiva, solo se han logrado registrar 7 mil firmas de las 140 mil que se buscan recolectar para presentar esta propuesta ante la Secretaría del Estado el próximo 6 de agosto. Es una tarea pesada. Es por eso que ahora más que nunca se necesita el apoyo de la comunidad, sobre todo para recaudar firmas antes de que se vence el plazo. Para recolectar firmas se requiere ser ciudadano americano mayor de 18 años, pero para ayudarnos en otras cosas como campaña realmente cualquiera lo puede hacer. Y tal es el caso de Carla Muñoz, quien conoce muy de cerca los temores de no contar con una licencia de conducir y quien según nos cuenta, en caso de que se diga sí a la 52, su vida cambiaría drásticamente. Manejar sin miedo, llevando a mis hijos a la escuela y poder ir al trabajo sin ninguna preocupación. Si la iniciativa 52 se aprueba a más de 150 mil residentes en Colorado, podrían obtener licencias de conducir e identificaciones estatales. Residentes que según los promotores de esta medida, serían potenciales donadores de órganos, tomarían exámenes de conducir, pagarían impuestos y comprarían seguros de autos, lo que daría un gran impulso a la economía estatal. Los que tenemos unas pequeñas tiendas aquí en Colorado... Por esta razón, ya hasta los empresarios la están apoyando. No importa si es dueño de un carrito de tacos, no importa si es dueño de una licorera, no importa si es dueño de un restaurante, todos necesitamos ayudar. Las personas interesadas en firmar o en ayudar en la colecta de firmas lo pueden hacer a través de la página de internet www.licenciasparatodos.com o en el teléfono 720-935-6148.